Un vibrante duelo de volteretas que se extendió a 10 entradas, los Olmecas de Tabasco le pegaron 8 a 7 a los Leones de Yucatán este domingo en el Parque Cuculcan Álamo. La afición melenuda disfrutó un trepidante juego de tira y agáchate, donde se conectaron 30 imparables entre los dos equipos, siendo los artífices ofensivos de Tabasco Rogelio Noris y Jordani Valdespín con tres hits cada uno y por Yucatán Humberto Sosa remolcó tres carreras. Los Olmecas tomaron ventaja 2-0 en la segunda y Leones empató los cartones un inning después en los Spikes de Ricardo Serrano e Iván Araujo. Ambos equipos hicieron una masa en la cuarta, mientras que en la quinta los visitantes anotaron dos veces y las fieras nuevamente respondieron para dar tres zarpazos, que los puso arriba 6-5. Las emociones continuaron en la novena gracias al sencillo de Junieski Betancourt, que mandó al plato a Diego Madero para poner el 7-7 en la pizarra. Sin embargo, los tabasqueños no bajaron los brazos y en la décima tanda lograron hacer la carrera de la diferencia, con batazo productor de Jordani Valdespín. A pesar del resultado, las fieras terminaron la semana con récord positivo de 4-2 y siguen firmes en la cima de la zona sur para encarar ahora de martes a domingo a los sultanes de Monterrey y acereros de Monclova en territorio norteño.